Primero malo, definitivamente estaba confundido con la cantidad de aulas, Juan Lagares. Hombre es el tercer y segundo a 3 por 0, arriba de las águilas, dos a Calixte. Mayor Moncler, el segundo. Es doble, el batazo, ¿verdad? Doble oficialmente. Una bola sin strike. Strike el primero para Orlando Calixte. Detrás tiene el círculo de peras de Ochoa, el nombre que construye. Mientras vemos ya un movimiento en el grupo de los tigres, un sur, un derecho. Las águilas han pegado 5 hits y un sacrificio en este hit, 3 carreras. Con corredores en posición anotadora y dos aulas. Paul Rabioso por tercera, segundo strike para Calixte. No te le pago, tú más de un evitar. Evitar el anticonceptivo de partidicia para la mujer. Los problemas cuando vengan a dormir, tomamos Ruminón y Pueblo, que como un pelón. Basta con una tableta antes de acostarse. Mira, Loso, como llegó con una baja cuota de fichero, pues por eso no había nadie calentando. Después que él recibió los primeros copines, depositaron la confianza y le dieron el bateador extra. O los dos extras ahora. Sí, Calixte. Está enfrentando a Calixte por ser un bateador derecho. Una bola y dos strike, dos outs para Orlando Calixte. Bacazo por el short. Hacia finquera, la pierna y el disparo fuerte. Primera, auto, combinación 63, terminó la entrada. No dejes que te ganaba.